En la entrada principal del municipio de La Jagua del Pilar, en La Guajira, un automóvil marca Hyundai, chocó contra un camión furgón. No hubo heridos, pero sí cuantiosos daños materiales. El accidente se presentó cuando el camión presentó daños mecánicos. Al sitio de los hechos se presentó a la Policía Nacional. Las cosas se solucionaron sin ningún problema entre ambas partes. Las autoridades le están solicitando a todos los conductores de vehículos que revisen el automotor antes de emprender sus viajes para evitar accidentes de tránsito o situaciones que se deban lamentar.